En la madrugada de este viernes 6 de enero se conoció la triste noticia del fallecimiento del barranqueño Víctor Rey Reyes, víctima de una enfermedad terminal. Bueno, después de una serie de diligencias y de gestiones médicas, fui diagnosticado con un tumor maligno. Ya precisamente ayer en la ciudad de Bucaramanga me confirma el oncólogo, es un cáncer maligno y es algo de lo que no acostumbro hablarle a los seguidores. No es este el mensaje que uno como artista quiere transmitirle a sus seguidores, pero este es un caso excepcional y muy delicado por demás. Entonces creo que como artista me asiste la obligación, así mismo la necesidad de comentarle a mi gente. Víctor permanecía desde hace dos días recluido en el Hospital Internacional de la Ciudad de Bucaramanga. Su muerte representa una gran pérdida para Barranca Bermeja y el folclor vallenato. Víctor Rey Reyes murió a la edad de 58 años de edad, dejando un importante legado musical en el vallenato por sus grabaciones y participaciones con Jesús Manuel, Miguel Morales, José Luis Ortiz, Iván Villazón, Silvestre Dancón y el Binomio de Oro, entre otros. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su esposa, hijos y demás familiares. Que mi Dios lo tenga en su santa gloria. Paz en su tumba.